Na 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 No love me became Sigo en el trap party No me para na 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 Yo sí que tengo nivel, si me ven retroceden Amagando como el 10 Llego armando los abeos Argentina hasta los pies, cosa que ponan los pies Tus rimas grandes me quedan chiquitas No pueden flotearme si tienen conchitas Yo vengo, mostrales lo que necesitan Un flow que plota como la dinamita No van a ganarme ni poniendo guita Te dejo todo lo que Dios te permita Pero por ahora tu esencia me irrita Y para matar de mí me des mi cita Sigo en el trap party No me para nadie Porque soy original Y esto no sabe nadie Yo sigo en el trap party No me para nadie Porque soy original Y esto no sabe nadie Sigo en el trap party No me para nadie Porque soy original Y esto no sabe nadie Sigo en el trap party No me para nadie Porque soy original Y esto no sabe nadie Soy mexicano, bandolero Nadie puede conmigo Ey, no, 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 no Nadie puede conmigo, no Vivo contando los billetes de cien Ey, ey, la vida se vive muy rápido Ey, campeón, ey, dale bien rápido Voy en el tren conmigo, nunca pueden Ey, 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 este es el no-dip Como el día en ciego, el mundo lo saben Argentina hasta los pies Cosa que vos no lo ves Ey, 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 yo Yeah, sigo en el trap nadie me puede parar Ey, 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 ey No love, BBK